Claro, estamos poco menos de 10 días para que haya un congreso en la ciudad de Cochabamba. Esto, un congreso extraordinario de la Federación Boliviana de Fútbol. Uno de los puntos a tratar, por ejemplo, será la expulsión o no de Raldes. Pero también se vendrá, por lo menos desde La Paz, desde la sede de gobierno, con una idea. Será la de expulsar a Marcelo Claure. Escucha a Fernando Costa y saque sus propias conclusiones. Es necesario sentar un precedente para que nunca más se repitan estos hechos. Y este tipo de dirigentes nunca más ingresen al sistema deportivo boliviano. Nosotros hemos, inmediatamente hemos tomado conocimiento desde el primer audio. Hemos planteado esas denuncias y que vendrá a aclarar seguramente aquí el señor Claure. Vendrá al país, tendrá que venir al país, tendrá que regresar al país el señor Quiroz. Y todos los que resultaren involucrados. Todo lo que se ha gestado, se ha tratado de mellar mi dignidad, de dañar una persona, una familia. Por el solo hecho de solicitar investigaciones en Santa Cruz. Así que veremos, veremos. Todos se han expuesto a duras sanciones. Puesto que este tipo de conductas están contempladas tanto en el código de ética, código disciplinario y obviamente en el código penal.